Río Negro presenta Mi Mascota, el nuevo portal dedicado a los integrantes más simpáticos de la familia. Entra a rionegro.com.ar barra Mi Mascota y encontrate con info veterinaria, consejos de alimentación, historias fascinantes de rescate, adopción y reencuentros, y las fotos de Pet Celebrity, donde podés compartirlas de tu mascota. Porque te entienden todo, enténdelos más. Entra y compartí en Mi Mascota, el portal de rionegro.com.ar